La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Estatal Única, en conjunto con el DIF Municipal, llevarán a cabo el próximo jueves 4 de mayo el evento Niños y Niñas Generadores de Paz, promovido desde todas las esferas de gobierno y en el cual se enseñará a los menores la labor policial, que se hace día a día y las herramientas que están al servicio de la sociedad para cuidarse y cuidar de los demás. En el festejo se estará compartiendo la experiencia de tener cerca a los cuerpos de seguridad pública, aprender de las profesiones que realizan día a día y se fomentarán los valores antes mencionados, en donde participará personal del DIF y 100 policías estatales brindando información sobre estos temas. Será el 4 de mayo en las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública, a donde invitan a padres e hijos para que se fomente la paz, pues es una acción que podrán disfrutar todos y que mejor que puedan aprender junto a ello. Por su parte, el comisario en jefe de la Policía Estatal Única, Félix Adame Sotelo, dijo que ellos con gusto hacen una promoción de las actividades que realizan en las instalaciones de seguridad pública y los cuerpos de emergencia, para fortalecer acciones que ayuden a la reestructuración del tejido social y que se fomente la cultura de la legalidad en las nuevas generaciones.